Ella no pensó engañarlo Siempre quiso demostrarle Que sin él no podría vivir Se agregaban muchos años Juntos muy acostumbrados A creer que todo iba bien Pero un día sin que imaginaran Más difícil se hizo vivir Y buscaron respuesta al problema Hay otro lugar de oportunidad Para allá me iré Y pronto vendré por ti No pasaron dos semanas Y él pronto encontró un trabajo Todo estaba bien Decía un papel Junto al cual ya le mandaba Lo primero que ganaba Y ella se sintió orgullosa de él Y siguieron pasando los años Y el dinero llegaba puntual Pero también pasaba otra cosa Con el tiempo se acabó Se acabó el amor Sola se sintió A otro conoció Y esto le escribió Cuántas noches Lloré recordando tu voz Recordando tu voz Que me enciende el amor Si no estás Y aunque él no es igual Me ha llenado de paz Y aunque no lo creas Aún me siento tan mal Disculpa No, 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 no Solo queda resignarse Nadie aquí tiene la culpa Solo sucedió Y algo lo forzó Puede ser que sea el sistema Y a tal grado sea la fuerza de la situación Que afectó al amor Porque si él no se hubiera marchado Y si aquí se pudiera vivir Esto no hubiera pasado Nosotros únicos A mí me pasó Sola se sintió A otro conoció Y esto me escribió Cuántas noches lloré Recordando tu voz Que no enciende el amor Si no estás Y aunque él no es igual Me ha llenado de paz Y aunque no lo creas Aún me siento tan mal Tantas noches lloré Recordando tu voz Recordando tu voz Que no enciende este amor Si no estás Y aunque él no es igual Me ha llenado de paz Y aunque no lo creas Aún me siento tan mal Disculpa Disculpa Aún me siento tan mal Aún me siento tan mal Y aunque él no es igual